Estuve lechendo tus viejas cartas Donde me hablabas de amor Usando palabras querías decirme Ya no puedo estar sin vos ¿Y dónde quedó ahora esa hermosa ilusión? De regalarte a vos lo mejor de mi amor Creímos que todo había cambiado No había razón ya para estar mal Pero el otoño golpeó nuestra puerta Y como una hoja nuestro amor murió ¿Y dónde quedó ahora esa hermosa ilusión? De regalarte a vos lo mejor de mi amor A veces los sentimientos no se pueden alejar Y cuando nos atrapa no podemos escapar Y es así nuestro corazón sufre Y sigue y sigue Dando vueltas y vueltas la loca rueda de la vida Y sigue rodando en mi cabeza El enigma cautivante de tu voz ¿Y dónde quedó ahora esta hermosa ilusión? De regalarte a vos lo mejor de mi amor Lo mejor de mi amor Lo mejor de mi amor De mi amor De regalarte a vos lo mejor de mi amor De regalarte a vos lo mejor de mi amor De regalarte a vos lo mejor de mi amor